Todo indica que cada vez se agrava más la pelea entre narcotraficantes del cártel de Sinaloa, CDS, y Rafael Caro Quintero alias el narco de narcos. Quien actualmente estaría al mando del recién formado cártel de Caborca cuya presencia está documentada en el estado de Sonora. Todo comenzó luego de que este sábado fuera asesinado un sobrino cuyo nombre no ha sido revelado de Caro Quintero y quien además era hijo de Genaro Payanaros alias el gringo, quien pertenecía al cártel de Sinaloa antes de ser detenido en junio de 2015. Ante ello, la respuesta no se hizo esperar, pues en la zona que el narco de narcos busca recuperar, fue asesinado Juan Francisco Herrera Ortiz alias el brujo, de 34 años y quien era operado del cártel de Sinaloa. Un grupo de sicarios lo mató junto a su esposa Nayel de 29 años y sus dos hijas de solo 12 y 2 años de edad, en el bulevar Josefina Borboa. Como te informamos, a decir de reportes de autoridades mexicanas, aunque hasta el año pasado Caro Quintero tenía buenas relaciones con el cártel de Sinaloa, CDS, y sus líderes Ismael Elmayo Zambada, así como los chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, eso se terminó y ahora el narco de narcos busca recuperar la zona que alguna vez controló de la mano un grupo armado conocido como La Barredora y que en conjunto se autodenominan un cártel de Caborca, el cual le pelea la plaza al cártel de los al azar que rinde cuentas a los chapitos. Los indicios de la ruptura entre Caro Quintero y el cártel de Sinaloa se registraron por primera vez el 18 de mayo pasado cuando restos humanos fueron encontrados en el municipio de Caborca, en el puente de El Mechudo junto con una narcomanta en la que se leía un mensaje que hacía referencia a uno de los hombres más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Además se le culpa de la violencia que se ha incrementado en las últimas semanas en Sonora.